Su epístola, compuesta en un barco transatlántico, hablaba sobre estos principios, con un fervor casi religioso. Otro cursante del curso de Dale Carnegie, un viejo Nouveau Kim, graduado en Harvard, patrón a una fábrica de alfombras, ha declarado que, aprendiendo en las 14 semanas de estas conferencias sobre el complicada pero fascinante arte de manipulación de la gente, más que acumulado sobre el mismo asunto en cuatro años de facultad. ¿Absurdo? ¿Recible? ¿Fantástico? Por supuesto, tienes el privilegio de calificar estas afirmaciones con qué epíteto deseas. Yo no hago otra cosa que relatar sin comentar una declaración de un graduado conservador de la Universidad de Harvard que tiene un tremendo éxito, declaración hecha en un discurso sostenido en el frente de casi 600 miembros del Club Dale de Nueva York en la noche de jueves 23 de febrero de 1933. Frente de cómo deberíamos que ser, decía el destacado profesor William James de Harvard, somos despiertos sólo a medias. No usamos sólo una pequeña parte de nuestros recursos físicos e intelectuales. En pocas palabras, el hombre no toca nunca sus límites. Él posee varias fuerces de las cuales, normalmente, no es capaz de servirse. La educación, ha dicho John G. Eben, el expresidente de la Universidad de Princeton, es la solución necesaria para enfrentarnos a cualquier situación de la vida. El gran propósito de la educación, ha dicho Herbert Spencer, no es la ciencia, sino que es la acción. Y eso es un curso de acción.